Así comenzamos, ahí está el coca echando punta, abriendo el hoyo donde va a ir la galerita de Doña Leona, ahí está el otro cuate también. Allá se botaron unas láminas. Están botando láminas aquí. Mucha. ¿Cómo van ahí? Mucha, tengan cuidado que dijo el vecino que hay barba maría, coral y de las que tienen el chinche, ¿cómo se llama? Cascabel, a lo macho, así dijo. Ustedes tienen cuidado, para invierno dicen que brotan más. Ahí está tu mazacuaza adentro. ¿Mato más de 100 culebras dicen? Doña Leona. Ah bueno, ahí está el güero que acaba de venir también. ¿Qué onda güero? ¿Cómo estás? Bienvenida. Echar la mano aquí. ¿Me llegas? Si hoy nos manejamos de taxi. ¿Ahora manejamos de taxi? Está todo podrido. Don Laio cayó sentado. No, no, no. Es el 80 ahí atrás. Este se va a ir de boca. Don Laio cayó sentado ahí. Estaba Ñaliana supervisando la obra. No, 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 no. ¿Qué? Guárdemelo, papá. Ahí en el bolsón del coca. En el bolsón del coca. Decirle al coca que lo guarde ahí en su bolsón. Ahí está el chilo también echando la mano. Dele Don Laio. No va a caer sentado ahí. Dele Don Laio que viene el pollo en camino. Tengan cuidado que hay un ladrillo arriba de eso. Sí, ahí está ahí. Ahí viene, ahí viene. Palabra. Tu madre. Doña Elena. Man, ahí va otro ladrillo ahí arriba de su cabeza. Ah, Simón, ahí tiene otro. Cuenta que despegue. Tengan cuidado. Cuidado ahí, Doña Elena. Cuidado ahí que le puede caer. No, el aire puede estar sana ahí, ve. Ahí va, ahí va. Dele, dale. Ahí va, ladrillo. No, 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 no. No, no. Hay, voy a quedar ahí allá. Ahí va, ladrillo. Puede con pinta. bueno que más hacemos chilo dale los guantes a uno de aquí chilo dale los guantes chilo dale los guantes El tiene la misma mano de él, el tiene la misma mano El Jürgen tiene la misma mano Deja y vas a ver, mira Tiene la misma maña tenemos Allá vi Dos rayos que yo sentado Los sentados no, ahorita le va a caer la lámina en la cabeza No así se la chenta, los rayos que yo sentado A ver, mira cómo está el coque ¿Para dónde lo jalamos Jürgen? Tenés cuidado coque Tiremos el de al lado Hombre, agregamos la acción 1.90 para acá, mira Ya, lo que podemos hacer, tiramos la pañave Al fondo allá Que saquen el primero Puedes hacer otro igual Hacer 1.90, 1.90, 1.90 2.90, 1.90 1.90 1.90 2.90 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 3.90 3.90 2.90 3.90 4.90 con el pie, con el pie echar el pesador solo una vez de falta va venimos esos para allá, las llevamos para allá también o las dejamos más para acá mejor llevámoslos para allá una vez para allá vamos a cortar las láminas 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 una vez de ahí solo uno puede llevar aquí tengo agua ahí déjalo, ahí déjalo, ahí no lo vamos a tocar si no, no puede pasar ¿se ha visto ahí el dedo? tengo cuidar con la cociencia ¿y cuál? ¿cuál? la cociencia no, para acá espérate, espérate tirate para tirate para ¿ves? ya los me están moviendo tirate para acá, mira ¿a dónde? para acá hay tejer hay que hacer que hacer mejor tranquila tranquila ya hay que hacer va a terminar ¡Gracias! ¡Gracias!